Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas un día más a la sección de la vecina navideña. Luego me pones un gorrito de navidad. Tengo yo aquí este de haber grabado con la sujaila, ¿sabes? Ay, la sujaila. Ay, qué risas, tía, con la sujaila esta mañana, por favor. Los comentarios. Gente, hemos venido aquí a hablar de Dana y Xavi porque han subido un vídeo. Nena, que estas cosas yo solo se las achacaba a Yoli y a Jorge y yo estoy viendo que no, ¿eh? Yo estoy viendo que hay más gente así por el mundo. Es que esto es muy fuerte, tía. Es que... Es fuerte, ¿eh? Es que, mira, no voy a decir nada. Voy a poner el vídeo, tía. ¿Sabes que no voy ni a introducirlo? O sea, no voy a decir ni de qué va. O sea, solo voy a poner el vídeo. Que dejan caer ahí que a lo mejor, oye, pudiera ser que Dana esté embarazada o no. No se sabe, porque como no están utilizando en métodos anticonceptivos, pues, bueno, ahí lo dejo, ¿eh? Y lo vamos viendo. ¡Hala! Ayer cumplió nada más ni nada menos que dos meses. ¿Has visto pasar rápido o...? A mí se me va a pasar súper rápido. ¿Y a ti? Es que, escúchame, hace nada estábamos... ¡Hachavino tanto! Bessi, ha viajado más el bebé con dos meses que yo en toda mi vida. Es que es muy fuerte, tía. Quizás va a ser abuela otra vez. Es que es muy fuerte, tía. Es que es muy fuerte. A ver, y yo... ¡Ay, qué bebé! ¡Uy, que se mea, oye! A ver, a ver, a ver. Yo feliz. Yo cuantos más nietos mejor. ¡Hombre, no vas a cuidar a ninguno! Hay que esperar, ¿no? No estamos tomando precauciones. Yo, esa segunda regla... ¡Madre mía! ¡Bravo! Es que, claro... Nos pusimos a buscar, informándonos de lo que había. Llamamos a una química y todo. Para los chicos no hay nada. ¡Ah! Íbamos a hacerlo de cortar los tubitos. Hay que conectarlo y ya está. Pero es que leímos que había un 30% de probabilidades de que eso no volviera a funcionar igual. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Sabes qué? No puedo, no puedo. A ver, por favor. Mira, de verdad. De verdad. De verdad. De verdad. O sea... A ver. ¿Qué digo yo? Es un suponer. Es un suponer. ¿Y el condón? ¿Nos lo planteamos? ¿O no? ¿O hacemos como que no existe? O sea... Es que yo alucino, tía. O sea, vamos a ver. ¿Qué se quería hacer una vasectomía? Antes que ponerse una goma. Yo soy los de Durex y les pago por una publi y se lo ponen, vamos. ¡Ay, vecina! ¡Ay, vecina! ¡Ay, vecina! ¡Ay, vecina! Mira. Vamos a ver. Es que os voy a poner en situación porque, a ver. Ahora están en Ámsterdam, ¿vale? Están con la nona y tal y dice... Tengo a la nona muy contenta. Dice, porque a lo mejor, puede ser, quizá, la vamos a hacer abuela otra vez. Y la nona, hombre, dice, hombre, contenta. Sí, yo quiero tener muchos nietos, muchos nietos. Dice, pero claro, a lo mejor es demasiado pronto. Y entonces empiezan a explicar ellos que puede ser que Dana esté embarazada porque, bueno, pues ya... Le ha venido la regla otra vez. Y, bueno, pues no están utilizando métodos anticonceptivos. Pero tiene una explicación, oye, ¿eh? Tiene una explicación. Que es que ella llegó un momento en el que le dijo, mira, Xavi, yo soy la que se está hormonando aquí. Yo no quiero seguir tomando pastillas o lo que sea que se tomara, ¿no? Y entonces, en lugar... ¿Qué creéis que dijo Xavi? En lugar de decir, bueno, cariño, no te preocupes. No te preocupes. No hace falta que te empastilles. Ya me pongo yo un preservativo. Pues no. Estuvieron mirando porque, por lo visto, según ellos, no existen métodos anticonceptivos para hombres, ¿eh? Ojo, atención. Que vale que sí que podrían haber más. También te lo digo. Pero, hola. El preservativo, que es uno de los métodos más fiables a día de hoy. Ay, no. Pero estas cositas que dicen los hombres, ¿no? Es que no siento lo mismo. Es que no es lo mismo. Es que no es igual. Es que me siento aprisionado. ¿Sabes? Hay diferentes tamaños, ¿eh? También. No te preocupes, Torero. Que hay del tuyo también. ¿Qué? Es que, decina, pero no se dan cuenta que, vale, que no es un canal educativo. No pretende educar a nadie. Pero, de verdad, enviar estos mensajes a la gente que les sigue me parece brutal. Pero que contemplen la vasectomía como un medio anticonceptivo que fuese reversible. Como, oye, ya no quiero, ¿sabes? Ahora ya sí. Y me lo vuelves a conectar. Hola. O sea, imagínate, o sea, para mí, a mí me explota la cabeza, como persona con un coeficiente intelectual normal, que lleguen a pensar, o sea, que barajen la opción de una vasectomía a una persona que quiere tener más hijos. No los quiere tener ahora, pero los quiere tener de aquí a un tiempo. Hola. ¿Hay alguien al volante? O sea, que se planteen eso. O sea, y era como, uf, que hay un 30% de que no, o sea, ¿cómo te vas a operar dos veces para tener, sabes? O sea, brutal, brutal, me parece brutal que lleguen a contemplar esa posibilidad. Eh, con tal de no ponerse condón. Es que es muy fuerte, eh. Es que es muy fuerte, tía. Bueno, hacen colabos de vasectomía. Es verdad. Es verdad, tía, es verdad. Hacen colabos. Joder, joder. Qué fuerte, qué fuerte. De verdad, eh. Esto solo lo habíamos visto con Joli y con Jorge. Esto solo lo habíamos visto con ellos. Tenían, tuvieron un capítulo más o menos parecido. Que era así. O sea, bueno, Jorge yo creo que no se llegó a plantear el tema de la vasectomía, pero era como en plan, bueno, pues como no hay más opciones, pues mira, yo no me tomo los anticonceptivos. Y bueno, es que ya no hay ningún método más. Es que a ver, es que a ver. O sea, yo alucino, eh. Yo, eh. Te lo juro. Es que no tengo palabras. Que contemplen eso. Es que me parece tan brutal. Yo qué sé, yo qué sé. No sé. No sabía qué decirte. Es que... Y luego lo explican como, ah, sí. Estuvimos mirando como, hola. O sea, ¿alguien de su familia le puede decir algo? Por favor. De verdad, eh. O sea, hoy, 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 qué fatiga. De verdad. A ver, sí, como hoy, sí, es que no sé qué. Lo estuvimos mirando y no sé qué. Hola. Y la nona pensando, a mí tener lo que queráis. No me vais a quedar con ello vosotros. Yo ya te crié a una guapa. ¿Sabes? Los demás os lo coméis vosotros. Mira qué rápido cuando le dijeron. Es que tú fíjate, tía. O sea, tú fíjate. Hace dos días estaba él lamentando porque no podía ir al gimnasio. Mi hijo no tiene familia. ¿No? Mi hijo no tiene familia. No puedo ir a ningún sitio. Madre mía. Solo nos tiene a nosotros. Hostia, pues yo te digo una cosa. O sea, pensando que mi hijo solo tiene a nosotros, creo que no tendría más, por si acaso. Es que, obviamente, nosotros pues somos pareja y las parejas pues... No, sí, somos pareja activa. A ver, claro, yo soy yo. Mira, ya te lo voy a decir así de claro. Espérate, ¿dónde está? Te topa a ti. Te lo voy a decir así de claro. O sea, una persona, dos personas, en este caso, que necesitan todo el tiempo. Decir, guau, lo activos que somos, ¿eh? Lo que... Fíjate lo que follamos, ¿eh? Guau. Que, guau, casi me revienta, ¿eh? Que a los diez días, a los diez días ya estábamos ñiqui ñiqui. O sea, ¿tú ahí qué ves? Porque yo no dudo que sea verdad, ¿eh? Yo no dudo que se pasen el día como los monos. Pero lo que tengo en duda es la calidad y la satisfacción, sobre todo, de ella. Ya te lo digo. Bueno, cada uno sabe lo que tiene en casa. Es que a mí me resulta incomprensible, de verdad. Todo el tiempo. Mira, mira, ella dijo que en su primera cita él se iba a ir de casa. Uy, el romba, espera. ¡Se le ha encendido el romba a la vecina! ¡Ay, ay, ay! No puedo hacer un storytime del romba, ¿eh? Lo habré programado sin querer. ¿Quieres un storytime del romba? Yo quiero un storytime del romba. Fui a acompañar una vez a alguien a mirar pisos, ¿vale? Entonces me llevaron para que lo mirara y tal. Y la chica, la dueña del piso, no sé qué dijo. Dice, es que mi hijo pone el programa el romba y luego por la noche, o sea, como a las dos de la mañana, se pone el romba allí a dar vueltas y tal. Y justo, yo tengo uno, lo sé, sé programar y tal. Me dice, es que cada día está una hora y yo no sé esto cómo va. Bueno, total, que le digo, ¿te importa si quieres que te lo... ¿Quieres que te quite la programación? Y me dice, me miró con una cara, parecía que había visto la Virgen, la mujer. O sea, como que se lo miró. Dice, ¿de verdad? Y yo, sí, sí. Total, que empecé allí a desprogramarle todos los días, porque va por días el romba. Todos, todos, todos. Y cuando yo, ya no te sonará más. Mira, la mujer casi le da dos besos. Se le ponía todas las noches, ahí a las dos de la mañana, a las tres el romba, se tenía que despertar, o sea, apagarlo y tal. Y le dije, bueno, ya te lo desprogramo. Y sí, sí, la mujer, ay, muchas gracias. Casi llorando. Aquello no era un romba, aquello era un animal de compañía que tenía la mujer en casa. El niño se dedicaba, claro, si empiezas a tocar botones, eso se empieza ahí a programar y a hacer de todo. Y sí, sí, le desprogramé el romba. Pues nada, oye, aceptamos romba como animal de compañía y también como limpiador efectivo. De polvos, de polvo. Limpiador de polvos efectivo. Ya sabéis, si no tenéis un empotrador en casa, os podéis comprar un aspirador. Ay, cómo hilamos. Esto ni la vende a estas publicidades, ni la vende. Esos giros argumentales que metemos aquí nosotras en el... Y luego, como si nada, enlazamos otra vez. Estamos desaprovechadas, decir. Es así. En fin, gente, venga, vamos a continuar porque, claro, el bodrio promete y es largo. Oscar, ¿tú no piensas que debería existir algo, una pastillita también para los hombres? ¡Es que no puedo! Por supuesto. Es que, tío, tócate, Diego. Quiero poner un poquito serio, vamos a ver. Porque aquí ella está diciendo, joder, ¿no te parece injusto que no haya nada para los hombres? A mí también me parece injusto que solo haya un método anticonceptivo, ¿vale? De tíos y que todo lo demás sea para nosotras. A mí también me parece injusto. Pero es lo que hay, quiero decir. ¿Sabes? Hay que ser conscientes y es lo que hay. Entonces, yo veo bien que ella en un momento dado diga, pues mira, yo no quiero. Yo de verdad no me quiero hormonar más. Llevo desde los 15 años y no quiero continuar con esto. No me quiero meter más mierda en el cuerpo. No quiero. Y yo lo entiendo perfectamente. Pero si tu pareja te quiere, de verdad que ahí volvemos a lo mismo de cuando a los 10 días, lo mismo que la mujer complaciente, lo mismo. Si tu pareja te quiere, dice, pues mira, cariño, yo, bueno, a lo mejor no será esto, ¿no? A lo mejor un poquito menos de sensibilidad. Pues yo qué sé. Pero, oye, no te preocupes, ¿vale? Que lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer con protección. No te preocupes, no sufras. Y cuando nosotros queramos volver a ser padres, pues lo seremos y ya está. Pero ahora evidentemente no es el momento. Pero tú tranquila, que si tú no te quieres tomar más eso, yo me voy a hacer lo mío. O sea, es que para mí eso es una manera de descartar a alguien. O sea, lo tengo súper claro. A mí un tío que me diga, ah, no, yo es que huyo, no. Pues, chico, pues ya sabes lo que hay. Habías muy buenas. Es que al final, ¿qué esperas? Yo totalmente, Bessi. O sea, yo, para mí eso significa patada en el culo y vete a tu casa. Es que para mí es una red flag. O sea, para mí esto es como, perdona. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo algún día me pongo enferma y no puedo follar contigo, te vas a ir por ahí a buscarte otra cosa porque yo no sirvo. Por ejemplo, ¿no? Yo creo que a esta gente que va a hablar de esto en el sexo y tal, y dices, bueno, ¿y si algún día por cualquier cosa tienes una mala racha o tienes una enfermedad? Esto ya lo hablamos un día en el perfil este de Cristina Fallarás. O sea, a mí eso me impactó mucho. Una chica, una señora, una mujer que estaba haciendo quimio y el tío cuando llegaba a casa, pues le daba igual que viniera de la quimio. Por favor. Es que no sé cómo decirte. Es que, bueno, es que... Es degradante, es humillante, es que no sé ni cómo definirlo, tío. Y te digo una cosa, es la dinámica de ella, quiero decir, de los hombres que están con ella, porque yo me acuerdo que esto mismo, ella lo consultó cuando, con el anterior, ¿vale? lo preguntó en unos stories, ¿vale? Sí, puede ser. Sí, ya te digo yo que sí. Ella estuvo preguntando, oye, chicos, de verdad, qué injusticia lo mismo, ¿no? Qué injusticia, de verdad, es que no haya nada para los hombres, que no haya nada. Por favor, decidme a ver cuál es el método, como diciendo, bueno, pues jolín, pues sucumbo, vale, me tomaré lo que sea. ¿Sabes lo que te digo? Porque lo otro no lo contempla. Y con todo es igual, que dices, ¿sabes? Te puede tocar uno egoísta, que digas, hostia, pues mira lo que me decía este, que no quería ponerse, ¿sabes? Pero que todos, o prácticamente todos con los que estés, ni siquiera se pase por la cabeza esa opción, no habiendo otra, porque claro, para ella no hay otra, ¿sabes? O sea, me parece brutal, ¿eh? Y ya, o sea, fuera del cachondeo que evidentemente hacemos, porque o te lo tomas así, o, hija mía, esto es infumable, ya me parece para la mujer. O sea, yo, la sensación que tengo, tía, es la misma que tenía ya en los últimos vídeos de Jolie y Jorge, de que yo viendo esos vídeos como mujer me sentía mal por ella. Es que se parecen mucho, ¿eh? En muchas cosas. Y, ostras, claro, a mí lo que me choca es que sean dos de dos, ¿sabes qué quiero decir? Sí. Entonces yo creo que algo nos está haciendo bien, creo, en general, ¿eh? Sí. Porque, no sé, de verdad, yo a veces, no sé si entre lástima, pena, o sea, no sabía decirte a mí que este tipo de comentario, este tipo de actitudes, me parece, y luego el otro allí con una cara de agua y con, oh, sí, sí, no sé qué, y dices, es que, ese chico, o sea, ¿de verdad? Porque ella, al menos, es como, va, venga, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, habla y tal, y para mí es un papel, o sea, ella hace un personaje, no tengo dudas, pero él, es como que está hablando en serio y dices, hola, que es ella cuando empieza a hacer así, o sea, ahí no tanto, porque no, pero en los otros vídeos que empieza a ponerse así la mano en la cabeza y tal, así en la frente, es como que, a mí, lo que me dice, lo que yo veo, es que siente vergüenza ajena, o sea, al menos su expresión corporal es lo que me dice a mí, es lo que me transmite, que a lo mejor estoy súper equivocada, pero, no sé, es que es una sensación que, que dices tío, con la edad que tienes, con, y, te estás creyendo toda esta movida, de, te estás creyendo este juego, sabes, es que es, no sé, no sé, yo cuando ha dicho lo de la, digo, ahora a lo mejor es cualquier otro, no sé, yo me estoy haciendo, cuando digo, pues esto es la vasectomía, la trampas otra, vamos a caer, vamos a caer, vamos a caer, lo peor es que lo sabemos, vamos a caer, ay, mira, de verdad, yo, yo, es que no puedo, no puedo, cariño, no puedo, no puedo, ¿qué hacemos con dos bebés? no puedo, y bueno, y no tenemos protección, porque obviamente somos pareja estable, los dos estamos sanos y tal, pero tengo que decir ahora, hablando, ay, porque si fuéramos insanos, no podría ser, a ver, yo quiero decirle algo a Dana, porque ella está diciendo, a nuestros haters nos estarán diciendo, que somos insanos irresponsables, pues mira, te voy a decir una cosa, no somos irresponsables, porque primero, somos pareja, no utilizamos, atención vecina, no utilizamos métodos anticonceptivos, porque somos pareja, atención, pareja responsable del mundo, que estéis utilizando métodos anticonceptivos, básicamente para tener hijos cuando os apetezca, ¿vale? y no cuando, cuando se tercie, ¿sabes? cuando Dios lo mande, que sepáis que no sois pareja, realmente, no sois pareja, porque si lo fuerais, si lo fuerais, pues no utilizaría métodos anticonceptivos, mira, chiquilla, te lo voy a decir de verdad, a mí me suda, lo que viene siendo el parrus, la cantidad de hijos que tengáis, como si ahora mismo, te has quedado embarazada otra vez, y decides tenerlos, es que me la pela, lo único que me va a dar pena, es que van a estar sobreexpuestos, o sea, si ya hay dos sobreexpuestos, pues estos van a estar re que te que te que expuestos, o sea, eso lo tengo clarísimo, eso es lo que me va a dar pena, pero a mí, el hecho de que tengan, de que tengan niños, o sea, es que me da igual, y la mayoría de la gente que les ve, esos que llaman haters, les da absolutamente igual, lo que sienten es pena por ella, pena, pena de que no sea libre de mantener relaciones sexuales tranquila, pena de que no sepan lo que es un condón, pena de ser tan limitado, de no barajar siquiera esa opción, ¿sabes? pena de tener que pensar antes en una vasectomía, que ponerse un método anticonceptivo, que por cierto, no solo es a día de hoy, uno de los más fiables y los más seguros, sino que también es el único método anticonceptivo, que protege también de las enfermedades venéreas, ¿vale? el único. Entonces, yo, a mí, que se esté, que se esté frivolizando, y que se esté banalizando con esto, y de verdad, ver a dos personas grandes como castillos, él, además, habiéndose dedicado a la educación, ¿sabes? a mí me explota la cabeza, la sobreactuación que lleva, además, también, mira ya, o sea, es brutal, cada vez lo veo más sobreactuado, cada vez más metido en el papel de influencer, yo no sé qué fue de Xavi aquel, de, no lo conocimos, antes de estar con la bicheta, pero, llámame loca, ¿eh? me lo imagino completamente diferente a lo que es ahora, yo, estoy, flipando, flipando, ¿sabes? Es que, es lo que hablamos, cuando Jorge hacía, se ponía, se notaba que era cachondeo, y que intentaba, hacerse gracioso y tal, pero es que él, parece que esté ahí como, hablando en serio, ¿sabes? Y dices, hola. Vamos a caer, y lo sabemos, es una trampa del destino, y vamos a caer y lo sabemos, y él, sí, 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 lo sabemos, lo sabemos que vamos a caer, sacó mi diciendo, sí, sí, lo sé, que te voy a dejar embarazada, hola, pero tío, que es una responsabilidad, ya no para ti, dejar embarazada. No va ni a oler el gimnasio, como tenga otro. Dice, si usted es muy bueno, tiene dos meses, si aún no se aguanta ni la cabecita recta, pero antes de que empiece a, que empieces a hacerle, a tenerle que cocinar, y el niño de momento no come ensaladas, así que, bueno, tendrá que hacer otras cositas. Es que es alucinante. Es alucinante. Y empieza a caminar, es como, uy, tiene dos meses, sí, 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 créetelo, créetelo. Qué brutal, qué brutal, qué brutal, te lo juro, qué brutal, eh. Me dejan muerta, o sea, quizá, siempre han sido así, pero como, pues, quizá no, a los otros novios, no los exponía tanto, no lo sé, es que no lo sé. El bombero no entraba al trapo tanto, el otro sí que entró. El bombero. Uy, el bombero, qué travieso era, eh. El bombero. Y el otro, el otro entraba, el otro era otro Xavi. No pasa que no le dio tiempo a dejar el trabajo, ni hacer nada más. Le vieron la patita, y hasta luego Lucas. pero, bueno, y el mago también salía. Sí. que, ahí han salido todos. Sí, sí, sí. O sea, qué mejor encajado ha sido este. ¡Qué fuerte! Un parche, que dura tres años, pero hay que ir a planificación familiar. Al final sucumbes, ¿no? Un parche que te lo ponen, y durante tres años no te puedes tener mal nada. No te lo puedes quitar de eso. No te lo puedes quitar de eso. Eso no tienes que pensar muy bien. Claro, si entra un año, tenemos que ir y decir... Es que, vecina, por favor, por favor, tía. La pérdida de la gente. Pero, por favor. Un parche que dura tres años. Dicen, eso te lo tienes que pensar. No, la vasectomía, no, la vasectomía es por el 30%, que no se lo hace. De verdad, eh. Es que de verdad. Y el parche que le ponen ahí, ¿té verde? ¿O cómo va? Es que al final, lo peor de todo es que ya hay un momento de la relación que se empodera, y dice, oye, mira, Xavi, no, se acabó. Yo ya no me quiero hormonar más, porque no sé qué, porque tal. Y al final, ante la cojone, yo sí, sí, bueno, pasa nada, no pasa nada, quedarnos embarazados, pero la cojona, ¿sabes? O sea, le timbran hasta las pestañas, nada más de pensar en tener otro. Y al final, ella tiene que sucumbir, tía. Al final, es ella la que sucumbe a ponerse un parche que dura tres años sin poderse lo quitar. Ah, es eso que parece como una barrita, ¿no? Que te lo ponen aquí en el brazo, por ahí, ¿no? Creo que sí. O sea, te lo meten ahí dentro. No sé. Sí, porque yo los parches que conocía eran de aquellos que te duraban X tiempo, no sé si era un ciclo menstrual, no lo sé, no me acuerdo cuánto duraba, pero te lo quitabas, ¿sabes? Pero yo creo que ella dice, si dice que es de los que duran tres años, supongo que a lo mejor. Sí, yo creo que es eso que te ponen, te lo meten ahí, es como una barrita o algo así. Pero, ojo, Xavi, escúchame, cariño, y tú vas a permitir que tu novia sin querer hormonarse, o sea, sin querer meterse ya más mierda en el cuerpo, ¿tú vas a permitir que tu mujer se ponga al parche de tres años por tú no ponerte uno diez minutos? ¿Sabes lo que te digo? No, las prioridades. Bueno, diez, a lo mejor veinte, ¿eh? ¿Sabes lo que te digo? O sea, en las prioridades, las prioridades, primero esta, y luego ya sea caso esta. Esa sí. Me da tanta, tanta grima lo que estoy viendo y escuchando. Tanta. O sea, que ahora mismo no te sé describir, o sea, esto para las mujeres, o sea, la involución que representa. Te lo juro, este tipo de vídeos, o sea... es entre escalofrío, vergüenza ajena, perplejidad, ¿no? De los comentarios, o sea, que eso salga de esa cabecita, hostia, tío, de verdad, ¿eh? Sí. Yo... Y escucha, que al final, nosotras, eh, tenemos ya, pues, una edad, o sea, sobre todo yo, o sea, te iba a decir, digo, yo tampoco tanto, ¿eh? No, pero tampoco eres una vincetica, ¿eh? Tampoco estamos en los 20 años, ¿eh? Pero, pero, tía, o sea, que, que, mujeres adultas, ya, ¿sabes? Que, que, sobre todo yo, tío, que, que soy de otra época, en la que no había, no sé cómo decirte, o sea, y que gocemos de más, no sé cómo decirte, libertad sexual con la pareja, de lo que pueda tener una chica de 20 y pico, me deja alucinada, o sea, que todavía exista ese afán de agradar al otro, y no, no, tranquilo, cariño, bueno, si me tengo que seguir hormonando yo, pues ya me pondré el parche de tron, tranquilo, no te vayas a enfundar la pistola, ¿sabes lo que te digo? O sea, a mí me parece, no sé, no sé cómo decirte, ¿eh? Bueno, a lo mejor hemos tenido también mucha suerte con nuestras parejas. Yo quiero pensar, tía, que hay hombres en el mundo que son respetuosos, no sé cómo decirte también, ¿cómo te los eliges? También te lo digo, ¿eh? Porque puedes dar, claro, claro, es que en la viña del señor hay de todo, entonces, bueno, cada uno sabe sus prioridades, y sabe lo que quiere una relación y lo que no. Claro. Entonces, bueno, si lo tienes claro, pues, pues ya está. Pero, ¿sabes lo que pasa? Aquí yo creo que como están todo el rato ligados como monos, entonces, claro, es que son muchos minutos, tía, de, de, y mucho gasto, claro, no, sí, 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 yo creo que es eso, sí, 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 sí. Debe ser por el precio, ¿no?, de los condones. Sí, 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 sí. claro, no había caído yo. Lo de los juguetitos, les podía enviar también otras cosas, ¿no? Condoncitos, lo de los juguetitos, ¿no?, que les envíen condoncitos. Es que con los 4-0 al mes no les llega, tía, para condones. No. Es que es así. De verdad, eh. A ver si les entra por colabo o algo, no sé. Yo tengo una duda, porque está claro, está claro que la nona, oye, ni pincha ni corta al final en la relación de estos dos, si ya son bien mayorcitos, pero ¿en qué momento participas de esta cosa que han hecho? Porque yo, tío, me viene mi hija y mi yerno diciendo que no, porque claro, es que claro, yo no me lo quiero tomar y claro, no hay más formas, no hay más formas. Y yo le digo, tú eres tonta. O sea, apaga la cámara, eso es lo primero, ¿sabes? O sea, yo creo que como madre, un poquito de educación sexual, ¿no? Digo yo, ¿eh? Le debes dar a vuestra mano. es todo un jijijaja que dices, pues vale. Tanto que hablan entre ellas, Tanto que hablan, tanto que se cuentan, tanto que, tanta confianza que hay. Esa madre, con la experiencia que tiene y con los tiros que tiene pegados, o sea, no le dice a su hija, hija mía, yo cogería a mi yerno y le diría, ven aquí, ven, como tú, aquí, sale del percuendo, como en las películas, como tú, no te pongas ahora mismo un gorro, a lo mejor no nos llevamos tan bien, como nos llevamos actualmente. Si tu hija ya es adulta, ya es madura, sí, pero oye, por lo visto le faltan dos castañas, yo qué sé, qué es que te diga, o sea, o sea, tía, de verdad, yo primero hablaría con mi hija y le diría, tía, como que no hay métodos, ¿qué pasa? Que esto no lo hacéis con, ¿y por qué no? A mí me gustaría saber, ¿y por qué no? ¿Por qué no? O sea, que te sé, mi hija se tiene que poner en riesgo, porque el otro disfrute, disculpa, y yo creo que si tan bien me llevo con él, yo tendría una conversación con él, por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque para mí, eso no es tratar con respeto a mi hija y no es quererla, ya está, ya lo he dicho. Es que es así. No es la primera vez que lo pienso y ya sabes que lo llevo pensando desde el día de los diez días de la cuarentena. Hombre, es que esto no es algo que nosotros, o sea, que pensemos el lucro, o sea, esto lo están comentando abiertamente. Lo que pasa, que la bicheta es... Y ahí parece que no hay nadie que, ¿sabes? Que toque de pies a tierra y diga, oye, pero esto, ¿qué estáis? O sea, la parte es que, esto era una criatura al mundo, o sea, no sé cómo decirte. No, 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 ¿sabes? Es como, hola, y un cuerpo también se tiene que recuperar después de un embarazo. Es como la cuarentena, o sea, la cuarentena no es porque sí, tiene todo, o sea, ¿por qué sangró ella después de los diez días? Pues porque no estaba su cuerpo preparado para eso. Pues también te recomiendan que si vas a tener otra criatura, que esperes un poco. Sí. Para que todo vuelva un poco a su sitio y poder estar otra vez, pues en óptimas condiciones, ¿no? Para tener una criatura. Bueno, son cosas que pasan, pero bueno, yo creo que lo peor de todo es la actitud, el mensaje también que se da y la desinformación, ¿no? No te sabría ni calificar el tema, porque me parece, no sé, ignorancia, no sé cómo decirte, pocas luces, saber poco de la vida, estar poco informado, estar poco en el mundo, no sé, no sabría cómo decírtelo. Cada uno tiene sus prioridades y ella en este caso, pues tiene otras diferentes a las nuestras. No, no, sí, sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, creo que no es un mensaje para la juventud, creo que la juventud en temas sexuales, pues creo que vamos para atrás, yo creo, muchas veces y bueno, yo creo que es un tema, yo pensé que la mujer complaciente, la mujer de hace seis generaciones, era otra cosa, pero, o sea, que era, se focalizaban esas personas, esas mujeres, ¿no? de cierta edad y que con el tiempo, pues todo esto se había ido, pues diluyendo, ¿no? Pero me da la sensación de que, de que nosotros, en nuestra juventud, tuvimos una, unas experiencias, menos complacientes que ahora, o sea, me refiero que, que ahora es como, todo focalizado, ¿no? En el placer de él, en él, ¿sabes? Como, sí, todo, sí, sí, ¿sabes? No sé, o al menos la sensación que me da, ¿eh? Que me da con los, los diferentes noticias que han ido saliendo y tal, como aquel, que no voy a decir ni su nombre, el pavo aquel, de, no sé, me parece, bueno, cada uno, sabe lo que tiene en casa, y lo que quiere, pero vamos, que no es, no sé, yo, te quedas que no sabes, ¿eh? qué decir, porque es que, es como surrealista, es como diciendo, en algún momento van a decir que es broma, no el broma, no broma el que se puedan estar esperando otras criaturas, sino, las conversaciones, sí, sí, todo, todo. Hola, ¿en qué momento vais a decir que era broma? porque yo lo estoy esperando. Yo, es de estas cosas, sí, es así, es de estas cosas. Es surrealista, era el otro, y es que, no sé qué, y hablar, y hablar con, como con una seriedad, como si estuvieras sentando cátedra con lo que dices, pero es que está súper desinformado. Pero escucha, súper desinformados, y los dos, porque se puede dar el caso de que uno de los dos esté desinformado, y, 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 oye, el otro no, ¿sabes lo que te, pero es que en este caso, van tan a la par? Bueno, o sea, están tan en el mismo. Según es el chozo, así se lo guarda, así que, pues, esto es lo mismo. Claro, es que es así. Sí, sí, es así, es así. Jesús. En fin, gente, oye, se acabó. Ala, feliz Navidad. Sí, ya sí, es verdad, que cuando ya nos veamos, bueno, no sabemos todavía, pero bueno, por si acaso, feliz Navidad. Puede, puede, feliz Navidad, oye, y nada, que lo paséis bien y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.